La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 245 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. La Catedral de Puebla se llena de fe y celebración en la Fiesta de la Natividad de María. Festejos en honor a la Divina Infantita. Fiesta de Santa María de la Natividad. Fiesta de San Nicolás Tolentino. Santo Jubileo en El Parral. Inicia el ciclo escolar en la Unidad Escolar Particular Miguel Cástulo de Alatriz. Fiesta en honor al Divino Niño Jesús. Inicio de formación del MFC. Vamos con la información. El pasado domingo 8 de septiembre en la Catedral de Puebla se celebró una misa solemne presidida por el Arzobispo de Puebla en el marco de la festividad de la Natividad de María. En esta celebración especial, la Asociación de Mujeres Periodistas de Puebla, AMPEP, agradeció a Dios por su 28 aniversario de fundación, resaltando su compromiso con la información y el periodismo ético en la región. La misa también contó con la participación del Movimiento Católico Familiar Cristiano, que encomendó a Dios el inicio de sus cursos, buscando la bendición y guía divina para las actividades que emprenderán en los próximos meses. Además, estuvo presente el grupo Pro Construcción de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, el Conde, perteneciente a la Parroquia de la Santísima Trinidad de la Colonia Jorge Murad. Quienes, acompañados por su párroco, el padre Isaac de Román Valdés, dieron gracias y solicitaron la bendición del Arzobispo. La Mayordomía de la Divina Infantita de la Parroquia de la Divina Providencia en la Colonia Lomas de Castillotla, celebró la Natividad de María Santísima con una jornada de nueve días de preparación, donde se rezó el Santo Rosario. Hubo procesión con la imagen por las comunidades de San Bernabé, San Isidro y la comunidad parroquial. Además, se contó con la presencia de la hermana Beatriz Zaneco, padre Gerardo Zárate y el señor canónigo padre Arcadio Flores Calalpa, quienes compartieron tres conferencias en relación a la figura de María en la vida de la Iglesia. La Parroquia de Santa María de la Natividad en Atlisco celebró su fiesta patronal con una serie de eventos culturales y religiosos, destacando la serie de catequesis mariológicas impartidas por diferentes sacerdotes, así como el novenario de misas y rosarios en las diversas capillas pertenecientes a la parroquia. El sábado 7 de septiembre, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa presidió la Santa Misa acompañado del párroco, el padre Jesús Genis y los sacerdotes vicarios, donde se administraron los sacramentos de la primera comunión y confirmación a niños y jóvenes de la comunidad. El barrio de San Nicolás de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tecamachalco festejó su fiesta patronal con varias celebraciones eucarísticas. Una de ellas fue presidida por el Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Francisco Javier Martínez, quien administró los sacramentos de iniciación cristiana a 76 niños y niñas de la comunidad. Del 4 al 7 de septiembre, el Templo del Inmaculado Corazón de María en El Parral fue el escenario de las solemnes celebraciones del Santo Jubileo en honor al Divino Sacramento. La festividad tuvo como momento culminante una misa celebrada por el Arzobispo de Puebla en el último día del evento. Las festividades comenzaron con la misa de inauguración oficiada por el muy ilustre señor canónigo licenciado José Luis Reyeros Pérez. Durante los días de celebración se resaltó la petición a la Divina Majestad por la pronta beatificación del Venerable Ramón Ibarra y González, así como por el aumento de vocaciones sacerdotales. Con motivo de inicio del ciclo escolar 2024-2025, la unidad escolar particular Miguel Cástulo de Alatriste, perteneciente al Arquidiócesis de Puebla, ubicada en Izúcar de Matamoros, se llevó a cabo una solemne celebración eucarística para poner en manos del señor este nuevo año académico. La ceremonia fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, contó con la participación de estudiantes, maestros y padres de familia y buscó encomendar a Dios las actividades y desafíos que traerá el curso escolar. La parroquia de la Santa Cruz y el Divino Niño en la ciudad de Puebla celebró la fiesta del Divino Niño Jesús con una jornada que comenzó con las tradicionales mañanitas seguida por la solemne misa de fiesta presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla. Además de celebrarse bautismos y otras dos eucaristías en las que se pidió por los vecinos de la parroquia y los fieles devotos del Divino Niño Jesús. El Movimiento Familiar Cristiano llevó a cabo una subreunión de inicio de siglo básico de formación 2024-2025 en el Seminario Palafuxiano y que contó con la participación de la mayoría de los miembros del movimiento. La jornada concluyó con la celebración eucarística presidida por Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo, obispo auxiliar y los asistentes eclesiales, el Padre Marco Antonio Sánchez y Padre José Luis, donde se les dio la bienvenida a los miembros de nuevo ingreso, matrimonios jóvenes y adolescentes. Les presentamos la agenda de los próximos días. El próximo 23 de septiembre dará inicio el taller Hombres del Verbo, La Buena Nueva, un espacio dedicado al estudio bíblico que se ofrecerá sin costo alguno todos los lunes durante tres meses a partir de las 6.30 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la Avenida Reforma, 1108, Colonia Centro, Puebla. La Comisión Diosesana para la Pastoral Litúrgica Codipal de la Arquidiócesis de Puebla invita a toda la comunidad a participar en una serie de conferencias y talleres bajo el título El Divino Oficio, que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre, con sesiones diarias a las 8 de la noche en el Salón Parroquial de María Reina. El Bachillerato para Varones José Ignacio Márquez, perteneciente al Seminario Palafoxiano, aún tiene inscripciones abiertas para el ciclo escolar 2024-2025. Los interesados pueden contactar al número 2229-707019 para obtener más información. Hasta aquí la información. Agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.